¡Sí, sí, no te preocupes, todo está en orden! Sí, yo desinfecté todo muy bien la semana pasada. ¡Ay! ¡Buenos días! Bueno, como parece que no hay nada por aquí fuera de lo normal. ¡Buenos días! Bienvenidos a nuestro programa ¿Por qué oramos? Aquí tengo conmigo a Yasmin Sánchez. ¿Quién ya puede estar más tranquila? ¿Estás segurísimo, Mondongo? Sí, señora Sánchez. Miré por todo el cuarto y no vi nada raro. ¡Ay, qué bien! La cosa es que tengo un problemita. Tengo una fobia de ratones actualmente. ¿Sí? Pues aquí no tienes que preocuparte. No he visto un ratón aquí desde hace tres días. Estarás completamente bien. No estoy tan segura de esto. Podemos seguir con el programa. Sí, podemos. Iremos enseguida al grano para tu tranquilidad. Bueno, ¿cómo te ha ayudado Dios? Claro, después de que has hablado con Él. Pues casi toda mi vida he tenido esta fobia hacia los ratones. Estoy bien con los hámster, aunque son muy parecidos. Creo que me traumatizo ver a un ratoncito en mi sopa cuando yo era chiquita. Uy, qué horror. A mí también me traumatizaría a un ratón en mi sopa. Pero, ¿cómo llegó allí? No sé, pero allí estuvo. Y me dio tanto susto que me desmayé. Desde ese entonces, me desmayo cada vez que veo un ratón. Pues, al parecer, todavía tienes esta fobia. ¿Has orado sobre ello? Por mucho tiempo en mi vida no conocí a Jesús. Por ese tiempo, no oraba. Después de conocerle, sí oré. Pero no para que Dios me quitara este miedo tan horrible. Entonces, ¿para qué oraste? Pues, mi casita estuvo llena de ratones. Y de vez en cuando, me desmayaba. Por eso oré que Dios me diera la solución de cómo liberar mi casa de ratones. ¿Cuál fue la solución al fin? Dios me regaló un gatito. La gata de un amigo había tenido varios hijitos. Y Él me ofreció uno. Lo acepté de inmediato. Y desde entonces, no he visto ni un ratón en mi casa. ¡Eh! ¡Qué buena solución! Tengo que averiguar dónde puedo comprar un gato para los ratones aquí. Sí, pero mis problemas no se han ido completamente. ¿Todavía tengo mi fobia? ¡Claro! Tenemos que orar por ti. El proceso no se ha terminado aún. Pero estoy muy, muy seguro que Dios lo terminará. ¿Quieres que ore para que Dios te quite el miedo a los ratones? Obvio. Necesito mucha ayuda. ¿Y es Dios quien me podrá ayudar? Listo. Cerremos los ojos. Papito Dios, te doy muchas gracias por la oportunidad de hablar con Yasmín. Sánchez, te pido que le quites el miedo que tiene a los ratones. Y también que le quites el miedo de cualquier cosa que puede estar afectando toda la gente allí afuera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muchas gracias, mundongo. De nada, Yasmín. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si deseas contarnos una fantástica historia de cuando oras a Dios, envíanola a mioraciones arroba yahoo.com. Dios te bendiga. Ay, qué bueno. Espero que esta oración te haya ayudado a no tener más miedo a los ratones. Yo también espero, porque es que es una fobia muy terrible, mundongo. Sí, sí. Es que ellos ni siquiera pintados. Sí, no, no, no. No te preocupes que por qué tienen ratones en la casa. Sí. Oye, ¿y tú no querías uno de esos gatitos para mí? Pues, podría conseguirte uno. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y cuánto tiene?